Informe de gestión enero 2021 a septiembre 2022. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Eje estratégico 1. Programa 1. Gestión de programas curriculares, modificación a los planes de estudio 2021-5, 2022-3. Creación de asignaturas en el 2021-29, 2022-7. Apertura plan de estudios 2021-1. Programa de internacionalización. Movilidad virtual efectiva en 2021, 38 estudiantes 2022-34. Movilidad saliente efectiva en 2021, 77 estudiantes en 2022-64. Convenios. La Facultad de Ciencias tramitó para el desarrollo de actividades de cooperación nacional e internacional durante el 2021-38 convenios y durante el 2022-35 convenios. Programas especiales. Programa de investigación de verano con la Universidad de Delaware. Se movilizaron en 2021-19 estudiantes y en 2022-9 estudiantes. Programa con la Universidad de Purdue. Se movilizaron en el 2021-9 estudiantes y en el 2022-5 estudiantes. Programa Beyond Research, creado como una asignatura de cuatro créditos involucro en 2021 a 33 estudiantes en 24 proyectos de investigación internacionales y en el 2022-44 estudiantes en 14 proyectos. En el 71º encuentro con los premios Nobel Química, participaron dos estudiantes en la convocatoria 2022. Programa 2. Beca Extensión de Derechos Académicos, otorgando en el 2021 a 126 estudiantes y en el 2022 a 128 estudiantes. Beca Auxiliar Docente. Los recursos invertidos por la Facultad para apoyar a los estudiantes y programas de doctorado en el 2021 fueron 179 becas y en el 2022 182 becas. Programa 3. Museo de Historia Natural participó con el proyecto Acercando a la Comunidad a la Naturaleza desde la Virtualidad en el Museo de Historia Natural. Estas exposiciones virtuales destacan más de 50 especies icónicas del país. Programa 4. Eficiencias 2021. Evaluación para mejorar. En el año 2021 se inscribieron 236 estudiantes y contamos con la participación de la Escuela Colombiana de Ingeniería como universidad externa asociada a esta iniciativa. Asistieron 164 estudiantes de la Universidad Nacional, sede Bogotá y cuatro estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Para 2022 las inscripciones se realizaron de julio 19 a septiembre 12 y continúa el cronograma hasta enero 2023. Prácticas y pasantías. Convocatorias en la plataforma Espopa. En el año 2021 se publicaron 122 convocatorias, 21 activas, 46 finalizaron, 38 rechazadas y 17 canceladas. En el año 2022 se publicaron 91 convocatorias, 19 activas, 38 finalizaron, 20 rechazadas y 14 canceladas. Estudiantes seleccionados en las empresas para prácticas y pasantías en el 2021, 350 estudiantes y en el 2022 126 estudiantes. Se gestionaron convenios para que los estudiantes tengan más oportunidad en el 2021. 45 convenios y en el 2022 19 convenios. Programa 5. Programas activos. La Facultad de Ciencias mantuvo una oferta académica de 39 programas activos, 8 programas de pregrado, 3 especializaciones, 18 maestrías y 10 programas de doctorado. Estado de programas. Programas acreditados en alta calidad en el año 2021, 4 pregrados y 8 posgrados. En el 2022, 5 pregrados y 8 posgrados. Visitas de evaluación externa. En el 2021, 4 visitas del Ministerio de Educación Nacional y una internacional por parte de AWIP. En el año 2022, 3 por parte del Ministerio de Educación Nacional. Informes de autoevaluación radicados en el CNA con fines de acreditación y renovación de la acreditación en el 2021, 8 y en el 2022, 6. En el año 2022 se obtuvo la mención de honor AWIP al doctorado en biotecnología. Eje estratégico 2. Programa 6. Proyectos de investigación. Convocatorias de financiación interna. 2021, 140 propuestas financiadas. En el 2022, 10 proyectos de convocatoria nivel facultad. Y 3 proyectos de convocatoria nivel sede. Convocatorias de financiación externa. 2021, 19 proyectos a través de convocatorias. 11 proyectos a través de invitación directa. Y en 2022, 7 proyectos de investigación. Proyectos de investigación. Jornada docente activos. 2021, 23 proyectos. Y 2022, 28 proyectos. Convocatorias de movilidad y eventos. En el 2021, 4 eventos financiados a través de convocatoria. 3 movilidades financiadas a través de convocatoria. Y 4 movilidades financiadas por la UJI. En el 2022, 34 movilidades docentes. 7 apoyos para la organización de eventos. 13 apoyos a mantenimiento de equipos. Y 9 movilidades aprobadas a través de convocatoria. Convocatorias del Sistema General de Regalías. En el 2021, 6 proyectos financiados. 4 como entidad ejecutora. Y 2 entidad aliada. En el 2022, un proyecto financiado como entidad ejecutora. Grupos de investigación. Convocatoria. 894. Resultados en la categoría. A1. 24 grupos. A. 30 grupos. B. 28 grupos. C. 39 grupos. Reconocido. 7 grupos. En total participaron 128 grupos. Semilleros de investigación activos. En el 2021, 39 semilleros activos. Con 287 estudiantes vinculados. Pregrado y posgrado Universidad Nacional. En el 2022, 42 semilleros activos. Con 327 estudiantes vinculados. Pregrado y posgrado Universidad Nacional. Eventos académicos. Se realizó el evento académico investigativo. Ciencias investiga. Divulga y se proyecta. El cual alcanzó una significativa participación de 314 asistentes y 5.709 visualizaciones en YouTube. Revistas de la Facultad de Ciencias. La facultad cuenta con 10 revistas en las que se publicaron 198 artículos. Se trabajó con el comité editorial en la redacción de la política de publicaciones para mejorar el flujo de procesos. Publicaciones. En el 2021 se publicaron 6 libros impresos, 12 títulos digitales y 3 cartillas. 4 lanzamientos de libros y 115 títulos enviados al repositorio institucional. En el 2022 se publicaron 4 libros impresos, 21 títulos digitales y una cartilla. 5 lanzamientos de libros y 35 títulos enviados al repositorio institucional. Modalidad Servicios Académicos. Asesorías y consultorías. En el 2021, 12 propuestas por un valor de 10.859.766.835. En el 2022, 13 propuestas por un valor de 12.692.504.487. Servicios de laboratorio. En el 2021, 6 proyectos aprobados. Valor proyectado, 2.869.674.555. En el 2022, 2 proyectos aprobados. Valor proyectado, 1.152.546.064. Educación continua y permanente. En el 2021, 44 cursos, 6 diplomados y 12 eventos. Ingresos por un valor de 1.349.487.874. En el 2022, 25 cursos, 7 diplomados y 12 eventos. Ingresos por un valor de 921.813.737. Laboratorios habilitados durante el 2021. Se continuó la implementación del protocolo de bioseguridad para el ingreso a los laboratorios. Se gestionaron 49 solicitudes para aval de protocolos de seguridad por la dirección de laboratorios de sede. Con apoyo de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, logrando el aval para 39 laboratorios de la facultad. Reactivación de laboratorios. En el 2021, se brindó apoyo en el diseño del curso de bioseguridad para retorno al campus. Apoyo en la organización Sede Bogotá. Y se desarrollaron dos videos de retorno al campus enfocados al conocimiento de las normas de bioseguridad para el ingreso y desarrollo bioseguro de actividades. En el 2022, se compartió a los coordinadores de laboratorios de las unidades académicas básicas de la Facultad de Ciencias, enlace del curso virtual Moodle. En la página web, se habilitó un enlace para la gestión de permisos de ingreso, donde gestionaron para el 2021 1.744 solicitudes y, para el 2022, 360 solicitudes. Bioseguridad. En el proceso de adecuación para el retorno seguro, se adquirieron en el 2021 40 ventiladores y, en el 2022, 50 ventiladores. En el 2021, se desarrolló el plan piloto para el monitoreo de calidad del aire al interior de espacios cerrados. Se recibieron y asignaron tres medidores de CO2. En el 2022, se realizó la adquisición de siete medidores de CO2. Adquisición de elementos de bioseguridad. Se invirtieron 49 millones 998.600 para distribución en el año 2021 y 2022. Eje estratégico 3. Programa 7. Extensión solidaria. En la Convocatoria Nacional de Proyectos de Extensión Solidaria, la Facultad resultó beneficiaria en el 2021 con dos proyectos y, en el 2022, también, con dos proyectos. Estos proyectos han impactado positivamente comunidades con vulnerabilidades en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Putumayo. Proyectos de gestión e innovación tecnológica. A través de UN Innova 2019-2021, se financiaron 12 proyectos para el fortalecimiento de la innovación a partir del desarrollo de prototipos y experiencias piloto, con un monto de 240 millones de pesos. Extensión solidaria. Siete proyectos por 405 millones, entre ellos Empoderamiento Comunitario de Conservación en Guaymía. La Chagra, Academia y Comunidades Indígenas en Amazonas. Georrutas como Alternativa Económica Sostenible en Nariño. Artropofauna y Ecoturismo en Nariño. Cacauteros Manejo del Cultivo, Carmen del Chucurí, Santander. Programa 8. Reconocimiento de Centros. En el 2021, se recibió el reconocimiento del Museo Paleontológico de Villa de Leiva como Centro de Ciencias y el reconocimiento como Centro de Investigación al Instituto de Ciencias Naturales. En el 2022, se recibió el reconocimiento del Museo de Historia Natural como Centro de Ciencias y el reconocimiento como Centro de Investigación al Observatorio Astronómico Nacional. Eje estratégico 4. Programa 9. Atención psicosocial y primera escucha. Acompañamientos a estudiantes de pregrado y posgrado. En el año 2021, atención a 276 estudiantes y en el año 2022, 203 estudiantes. Acompañamiento integral, reubicación socioeconómica. Con el apoyo brindado al Comité de Matrícula de la Sede con el objetivo de mitigar los índices de no aprobación, se realizaron las solicitudes de reubicación socioeconómica. Para el año 2021, 204 solicitudes y en el 2022, 39 solicitudes. Para el segundo periodo, está en proceso. Carrera Atletismo. Se realizó un torneo virtual que buscó promover la actividad física a través de la práctica libre, la cual contó con 50 participantes. Se crearon cinco videos cortos en ejercicio de estiramiento y postura para trabajo desde la casa. Plan Padrinos y Madrinas. Participaron entre docentes, personal administrativo, egresados y pensionados que brindaron apoyo a estudiantes de la facultad. En 2021, fueron 60 padrinos y madrinas con apoyo a 60 estudiantes. En el 2022, fueron 65 padrinos y madrinas con apoyo a 65 estudiantes. Apoyo alimentario. Se realizó la identificación y priorización de estudiantes vulnerables con necesidad de apoyo alimentario y se otorgaron en el 2021, 1.250 apoyos usando bonos redimibles y en el 2022, 150 apoyos. Promotores de convivencia. Se vincularon estudiantes promotores vulnerables con riesgo de deserción académica con recursos propios de la facultad. En el 2021, 131 estudiantes con una inversión de 185 millones 339 mil 304. En el 2022, 100 estudiantes con una inversión de 175 millones. Conferencias. En el 2021, hábitos saludables para afrontar el trabajo a distancia. 126 participantes. Cuidado de la salud mental. 751 participantes. En el 2022, taller de atención y prevención a casos de ideaciones suicidas. 12 participantes. Primeros auxilios psicológicos. 7 participantes. Drogas. Un tema que pega. 28 participantes. Elementos para un horizonte responsable del uso de cannabis en Colombia. 151 participantes. Programa 10. Comité de ética. Durante el año 2021 se hicieron 11 sesiones y en 2022, 9 sesiones del Comité de Ética liderado por la Vicedecanatura de Investigación y Extensión, atendiendo diversas consultas. Se realizó socialización y sensibilización del documento de compromiso ético de la universidad en los dos años. Docentes ganadores de las distinciones académicas 2021. Distinciones de nivel nacional. Doctorado honoris causa. La universidad les ha concedido a cinco miembros de la Facultad de Ciencias desde el año 1997. Durante el año 2021 se le concedió este honor por primera vez a una mujer. La doctora Marta Lucía Bueno. Distinciones de nivel de facultad. Docencia excepcional. Otorgaron a cinco docentes de los departamentos de Biología, Farmacia, Física, Matemáticas y Química. Investigación meritoria. Otorgaron a cuatro docentes de los departamentos de Biología, Farmacia, Física y Matemáticas. Docentes ganadores de las distinciones académicas 2022. Distinciones de nivel nacional. Profesora Luz Marina Melgarejo Muñoz, postulada a la distinción Medalla al Mérito Universitario Biología. Profesor Luis Eugenio Andrade, postulado a la distinción Profesor en Mérito Biología. Distinciones de facultad. Docencia excepcional. Otorgaron a siete docentes de los departamentos de Biología, Estadística, Farmacia, Instituto de Ciencias Naturales, Matemáticas, Geosciencias y Física. Investigación meritoria. Se otorgaron a cuatro docentes de los departamentos de Biología, Farmacia, Matemáticas y Estadística. Programa 11. Divulgación y medios. Nuestra facultad ha fortalecido su visibilidad, identidad e imagen digital en redes sociales y medios de difusión, con la consolidación de diseño y divulgación de más de 1.100 piezas gráficas y 210 videos. Se realiza soporte en la página web y publicación de los boletines con los diferentes logros. Se da soporte técnico en equipos. Campañas. Numeral Ciencias UN Investiga. Se trabajó en la visibilización de nuestros grupos de investigación a través de la campaña donde se generaron y divulgaron piezas gráficas con información de su trabajo académico e investigativo. Numeral Profe en Ciencias UN. Se trabajó en la visibilización de la trayectoria de los docentes de nuestra facultad a través de la campaña donde se presenta su perfil académico e investigativo. Programa 12. Claustros y colegiaturas. Nuestra facultad promovió la participación en los claustros universitarios de profesores y estudiantes, contando con la asistencia de 368 profesores y 664 estudiantes de pregrado y posgrado, donde 38 personas fueron delegadas al claustro de facultad y de los cuales dos profesores y tres estudiantes fueron asignados para participar en la colegiatura de sede. Propuesta de actualización y estructura de la facultad. Acorde con los planteamientos sobre la facultad de ciencias que sustentaron la propuesta de decanatura y el plan de acción de la facultad para el periodo 2021-2022, se gestionó y generó una propuesta de actualización de la estructura de la facultad de ciencias que responda a los desafíos que nos propone el futuro, respetando la autonomía disciplinar y diseñada para articular y facilitar procesos dando roles equitativos a las distintas estructuras que la componen. La propuesta fue socializada a la comunidad académica en un proceso de construcción conjunta, en el año 2021 en cuatro escenarios con equipo directivo, unidades académicas básicas y áreas curriculares, decanos Facultad de Ciencias Medellín y Manizales, directores de museos y centros. Y en el año 2022 se trabajó en dos escenarios con representantes estudiantiles y profesorales, departamentos e instituto. Programa 13. Concurso docente. En el año 2021 se convocaron 28 plazas, se completaron 17 y quedaron 11 plazas desiertas. En el año 2022 se convocaron 20 plazas, se completaron 15 y quedaron 5 plazas desiertas. Programa 14. Gestión de espacios y mantenimientos. En el año 2021 se realizó la gestión de 2.786 metros en reparaciones y 4.311 metros en mantenimientos. En el año 2022 se gestionaron 647 metros en obras ejecutadas, 391 metros en obras y directrices técnicas en ejecución y 6.192 metros en mantenimientos preventivos y correctivos. Plan de usos. Nuestra facultad consolidó el plan de usos y se logró la aprobación de la política de infraestructura por el Consejo de Facultad de Ciencias, lo que permitió la gestión de espacios físicos y mantenimientos realizados, cumpliendo con los requerimientos de la Oficina de Gestión Ambiental. Entrega del edificio de aulas de ciencias. El 17 de junio del 2021 la Universidad Nacional de Colombia entregó el nuevo edificio de aulas de ciencias Gloria Galeano Garcés. Esta obra cuenta con dos auditorios, 21 aulas, áreas de bienestar y una cafetería, además de zonas técnicas y comunes como pasillos y espacios verdes, que pueden albergar a cerca de 1.500 estudiantes. El edificio cuenta con sistemas especiales que certifican medidas de ahorro energético. Recuperación de áreas. Se gestionaron los proyectos de crecimiento, mejoramiento y adecuación de la planta física de farmacia, el Instituto de Ciencias Naturales, Geosciencias y Biología, para incluir en el Plan Global de Desarrollo 2022-2024, de acuerdo con las necesidades identificadas, hace ya más de 10 años y gestionando alternativas innovadoras de fuentes de financiación. Estación de Biología Tropical Roberto Franco. Por último, se llevó a fase 3 el proyecto Centro de Enseñanza, Investigación y Divulgación de la Ciencia, para la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, de acuerdo con las necesidades identificadas y gestionando fuentes alternativas de financiación al mismo. Herramienta para registro y atención de requerimientos, trámites UNIFAD. La unidad administrativa para el desarrollo de su gestión, administrativa, presupuestal, financiera y contable, implementa la herramienta para el sistema de erradicación en la ejecución de recursos al servicio de la academia, con la creación de un formulario para el registro de solicitudes, requerimiento de contratación, otro C, avance, RACS, ATI, SAR, certificaciones contractuales, contrapartidas, informes financieros y liquidaciones, donde se registra la solicitud y de manera automática se genera un número de erradicado y respuesta al correo del solicitante. En la página web de la unidad se generó la aplicación que permite el registro del ID del requerimiento y realizar seguimiento del Estado, nombre y correo de la persona a quien se le ha asignado la atención de la solicitud. Dificultades identificadas. Dificultad registro de informes finales en Hermes. Complejidad de procesos administrativos. Baja participación en algunos cursos por la emergencia sanitaria por el COVID-19. Oportunidades de mejora. Reuniones de inicio, seguimiento y finalización de los proyectos en Hermes. Mayor divulgación del portafolio de servicios. Estrategias generadas para atender la coyuntura de la pandemia. Novedades en biblioteca digital con descarga gratuita. Pagos en línea para la compra de libros. Protocolo para el ingreso a los laboratorios. El Instituto de Ciencias Naturales y los museos desarrollaron recursos en línea para realizar talleres o visitas. Realización de cursos y movilidad virtual. Bogotá 30 de septiembre del 2022. Apreciada comunidad de la Facultad de Ciencias. Quiero expresar a ustedes mi más profundo agradecimiento por haberme permitido dirigir a nuestra querida facultad. Durante el periodo de gestión que hoy termina, este ha sido el más alto honor que la institución me ha concedido. Concluyo un periodo enmarcado en las dinámicas de la pandemia COVID-19. Aún en los momentos más oscuros, siempre hubo miembros de nuestra comunidad dispuestos a iluminar el camino que debía seguir la facultad. Gracias a ustedes, nuestra institución pudo mantenerse activa, avanzar y posteriormente retomar exitosamente el retorno a la presencialidad. En nombre de la Facultad de Ciencias, expreso a ustedes el mayor reconocimiento por la pertenencia y compromiso que fueron decisivos en estos momentos. Deseo a nuestra decana profesora Marta Raquel Fontanilla muchos éxitos en su gestión y solicito a todos ustedes darle el mismo apoyo y acompañamiento que generosamente dieron a mi gestión. Los éxitos de nuestra decana serán los éxitos de la facultad y sus derrotas serán las nuestras. Larga vida a la Facultad de Ciencias, con sentimientos de consideración y aprecio, profesor Giovanni Garavito, decano 2020 al 2022, Facultad de Ciencias. Gracias. 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 Gracias.